De estas clínicas para mí son muy importantes, esta es la doceava y queremos abrir más porque sabemos que cómo ayuda a una persona diabética tener mes a mes su medicamento. En esta unidad encontrarán a profesionales que trabajarán por la salud de ustedes. Pero lo más importante es que también les ayudarán a prevenir padecimientos y que tengan atención oportuna. Creemos que el ayudar a una mujer es ayudar a una familia entera. Es por ello que yo quiero que esta unidad de Bienestar para tu Salud, que brindamos el día de hoy y que inauguramos, sea considerada como un espacio de bienestar para todas las mujeres de Quiletla. La apertura de esta unidad del programa Bienestar para tu Salud representa un importante en nuestro municipio, compromiso con el bienestar y la salud de todos los habitantes de este municipio. Si lo prevenimos, si lo cuidamos, ese paciente no va a llegar a condiciones desfavorables. Por eso es muy importante que acudan a estas clínicas. Con la entrega de estas tarjetas de afiliación, hacemos valer el derecho a la salud de la población sin distinción alguna y sabiendo que todos los servicios que se ofrecen, y vuelvo a recalcar, son totalmente gratuitos. Aprovechen estos servicios que tienen la finalidad de generar bienestar a sus familias y sobre todo cuidar lo más importante que tenemos, que es nuestra salud. Solamente decirles que no voy a escatimar recursos algunos para seguir logrando que haya cada día más salud para todos y que ocupen esta clínica que ha sido producto de mucho amor, de mucho trabajo para que ustedes sean beneficiados. Muchísimas gracias a Quiletla por todo su cariño y por darme la oportunidad más bella de poderle servir. Mil gracias. 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 Mil gracias.